Último minuto. Donald Trump sobrepasa en cuatro puntos a Biden en la última encuesta tras su nueva imputación. Amigos y amigas, compatriotas y patriotas, hoy es un día histórico para nuestra gran nación. Hoy hemos demostrado al mundo que nada ni nadie que no esté con Dios puede detener la voluntad del pueblo americano. Hoy hemos demostrado que somos una fuerza imparable, una marea irresistible, una llama inextinguible. Hoy hemos demostrado que somos el partido de la libertad, la justicia y la verdad. Hoy hemos recibido la mejor noticia que podíamos esperar, nuestro querido líder, el presidente Donald J. Trump, ha sobrepasado en cuatro puntos a Joe Biden en la última encuesta tras su nueva imputación. Una imputación que no es más que un intento desesperado de la izquierda radical y oscura de silenciar a nuestro campeón, de frenar a nuestro movimiento, de robar nuestra victoria. Pero no lo conseguirán. No lo permitiremos. Porque nosotros somos más fuertes, más valientes y más unidos que nunca. Donald Trump es el único que puede salvar a América del desastre que ha provocado esta administración en estos años. El único que puede restaurar el orden, la seguridad y la prosperidad que nos merecemos. El único que puede hacer que América vuelva a ser grande de nuevo. Por eso, le pedimos que acepte nuestra nominación para ser el candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2024. Porque él es nuestro líder, nuestro héroe, nuestro presidente. Amigos y amigas, compatriotas y patriotas, hoy es un día para celebrar, pero también para prepararnos. Porque la batalla no ha terminado. Queda mucho por hacer, mucho por luchar, mucho por ganar. Tenemos que seguir trabajando duro, seguir apoyando a nuestro presidente, seguir defendiendo nuestros valores y principios. Tenemos que seguir siendo fieles a nuestra bandera, a nuestra constitución y a nuestro Dios. Por eso, les pido que se unan a mí en este saludo de despedida al estilo republicano. Viva Donald Trump. Viva el Partido Republicano. Viva América. Te contamos que las causas judiciales contra el expresidente no parecen afectar a los sondeos que lo sitúan como claro favorito frente al demócrata con un 42% frente al 38%. Ni las imputaciones pueden con la carrera electoral de Donald Trump. Una encuesta reciente realizada por la compañía de medición Premis aseguró que Donald Trump saldría vencedor frente a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2024 por cuatro puntos porcentuales. De esta forma, el sondeo señala que el republicano obtendría el respaldo del 42% de los votantes encuestados mientras que el candidato demócrata contaría con el apoyo del 38%. Menor es la diferencia entre el demócrata y el otro gran favorito para liderar el partido republicano en las presidenciales de 2024, Ron de Sanders. Ahí el actual presidente de los Estados Unidos vence al gobernador de Florida por dos puntos porcentuales al obtener un apoyo del 36% frente al 34%. Patriotas, Donald Trump, claro favorito para liderar el GOP. La encuesta, que realizó la empresa de medición a 1.726 estadounidenses entre el 2 y el 7 de agosto, se llevó a cabo justo después de que el fiscal especial Jack Smith acusase formalmente al expresidente por lo sucedido en las elecciones de 2020. Un hecho que el propio magnate se tomó con humor, llegando a insinuar que cuántas más imputaciones más posibilidades tiene de volver a la Casa Blanca, necesito una acusación más para asegurar mi elección. Afirmó en su red social TruthSocial. Lo que está claro es que Donald Trump es el claro favorito para liderar el partido republicano en la carrera electoral para las presidenciales de 2024. Un 54% de los encuestados prefiere que el expresidente sea el candidato del GOP. Le siguen Ron DeSantis, 16%, Pedak Ramaswamy, 7%, McTance, 6%, Nicky Healy, 4%, y Tim Scott, 4%. Cierran el ranking les Cheney y Jack Cruz que cuentan con un apoyo del 2% de los encuestados mientras que Chris Christie solo cuenta con el respaldo del 1% de los sondeados. Un porcentaje ligeramente superior al de Mike Pompeo que con obtiene el respaldo de ninguno de los votantes sondeados. Regalame tu comentario y déjame un viva Trump presidente 2024. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias.